Del 17 al 20 de octubre se correrá la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina, con tres de cuatro etapas tocando comunidades de la región brunca. El jueves 17 de octubre sale desde Quepos, pasa por Dominical, Ciudad Cortés y Palmar Norte, 102 kilómetros. Etapa 2, para el viernes 18 de octubre, sale de Palmar Norte, Paso Real, Buenos Aires, Volcán, llegando a General Viejo, 118.4 kilómetros. La etapa 3, sábado 19 de octubre, Pérez Celedón, un circuito Marsella-Peñas Blancas, división y culminando en La Georgina, 73 kilómetros. Y la etapa 4, culmina el domingo 20 de octubre en 83 kilómetros en Escazú. El ascenso al Cerro de la Muerte en la etapa 3 se convertirá en el gran desafío para las pedalistas. Es tener la etapa reina, algo que hemos venido desarrollando, pensando, inclusive hicimos el plan piloto en la Vuelta al Porvenir, que es salir de Pérez Celedón con una vuelta al Circuito General Viejo y culminar en La Georgina con una alta montaña en un cerro mítico, un cerro que ha dedicado Sentence en muchísimas vueltas a Costa Rica y que probablemente decida lo que es la Vuelta a Costa Rica. Pero bueno, hoy las muchachas tienen el privilegio de disfrutar lo que es la subida al Cerro de la Muerte en una Vuelta a Costa Rica. Guatemala, dos equipos de México, Estados Unidos, Ecuador y Colombia ya confirmaron la participación, sumado a por lo menos siete escuadras costarricenses para un pelotón cercano a las 80 ciclistas. El gran primer cambio que tenemos es que tratamos de visitar varias comunidades y no centrarnos en una única comunidad. Esta vez estaremos iniciando la Vuelta a Costa Rica en Quepos, gracias al apoyo de la Municipalidad de Quepos y a la Marina Pérez Vela, donde será la salida de esa primera etapa con rumbo a Palmar Norte, una etapa de 102 kilómetros. En la Vuelta Femenina a Costa Rica compiten las categorías Élite y Sub-23.